No hacemos fila, no respetamos los semáforos, no respetamos la policía, no respetamos nada. Entonces queremos que las autoridades nos respeten a nosotros. Vamos a colocar este video de esta activista que fue detenida camino a Jarabacoa por la DNCD y donde ella comienza a decirle que no vamos a amenazar el agente que le está deteniendo en un, como se le dice en inglés, un checkpoint o un punto de revisión. Entonces, ¿por qué molestarse? Si usted está viendo que hay un chequeo, las autoridades pueden detener y revisar. En países como Estados Unidos lo hacen, lo hacen. Ahora, lo que no pueden es a usted en cualquier vía retener a la policía, pararlo y revisarlo. Son cosas diferentes. Y ojalá que algún jurista, algún abogado que nos esté viendo, nos llame y nos aclare si es legal o ilegal y cuál es la diferencia que te revisen tu vehículo en un punto de chequeo a que te revisen tu vehículo en una rutina que te detenga la policía. O sea, entiendo que hay diferencia y que las autoridades están facultadas a revisarte tu vehículo dependiendo dónde sea detenido tu vehículo. Repito, sea un punto de chequeo, una revisión que hay en la carretera o la diferencia es si te detienen, un policía, cualquiera por ahí quiere revisar tu vehículo. Vamos a escuchar primero el video y ojalá que en la línea podamos tener algún jurista, algún abogado que conozca sobre este caso. Adelante con el video. Está haciendo una cosa ilegal. ¿El vehículo es suyo o es él? No, este es él, pero yo soy su novia. Está bien, está bien. Abre aquí el baúl. Mínimo, esto es migración aquí. Yo quisiera saber todos esos haitianos que pasaron ahí porque ustedes no lo chequearon. Tú y yo vamos a ir para los tribunales. Para los tribunales vamos a ir tú y yo. Para que tú me digas en función de qué tú estás haciendo lo que tenemos una hora aquí retenido. Y por ahí ha pasado de todo y gente que no ha revisado también. Muchísima gente que no ha revisado. Porque si la ley se va a cumplir, se tiene que cumplir para todo el mundo igual. Y en igualdad de condiciones. Usted es la única ciudadana que no ha dado problema. Yo no soy todo el mundo. Yo no soy todo el mundo. La maleta de ella, ya sé un tema que usted sabe que tiene que manejar. Abre tu maleta, por favor. Yo quisiera como que te encontrara con una toalla sanitaria de frente. Tú no eres así. José, atiende a esto muy bien. Atiende a esto porque esto no está supuesto a pasar. No está supuesto a pasar esto sin una orden de un fiscal. Esto no está supuesto a pasar sin una orden de un maldito fiscal. ¿Qué quieres? No, pero espérate, vamos a seguir. Para ver si encuentra la droga. Búscala bien, a ver si la encuentra. Tú y yo vamos para los tribunales. No, tú y yo vamos para los tribunales. Yo soy una ciudadana que pago mis impuestos y exijo mi ley y exijo mi derecho como ciudadana. Usted está violando el artículo 177 y 180 del Código Procesal Penal. Es un abuso y un atropello hacia mi persona. Y como lo están haciendo aleatorio también y no hay forma que puedan determinar la droga que pasa por ahí. Por ahí ha pasado de todo. Y gente que no ha revisado. Coño, que está maldita dictadura. Porque tú estás haciendo una cosa ilegal. Bueno, es bien. Sí, porque imagínate, estamos en el aire. Eso es para mañana. Ese es Israichó, nuestro modelo. Exacto. Para los que no lo conocen. Mira, Mayi. Ahora que entraste aquí con nosotros. A veces nosotros los ciudadanos abusamos de nuestras autoridades. Yo entiendo que si hay un punto de revisión, entiendo que es legal de que a usted lo detenga y le revisen o le requisen su vehículo. Si es la DNCD, obviamente está buscando narcotraficantes o droga. Si es la policía, está buscando armas y todo eso. Entonces, yo creo que Yadira Marte, que es una activista por las redes, bien activa. Primero, no debe de ofender a las autoridades. Que ese es un error que nosotros tenemos. Esa palabrita, tú no sabes quién soy yo, tú vas a tener problemas conmigo. Señores, creo que debemos de manejarnos mejor. Y le doy un consejo a los ciudadanos. En este país, como está la situación, son personas, esos miembros de la DNCD y la policía, con necesidades, problemas, y están armados. Entonces, usted tiene que respetar. Lo van a revisar. Si usted no tiene hecha ni sospecha, lo revise. Revise. O sea, usted no se puede oponer. Usted no puede venir, ofenderlo. Echarle improperios. Porque usted está viendo que a un punto de revisión. Ella misma se canta y se llora cuando dice, ah, que esto es aleatorio. Claro que es aleatorio. No puede detener a todo el que pase. Y sabemos que las autoridades, bien o mal, están haciendo su trabajo. La DNCD, entre comillas, que también la DNCD está haciendo un bulto, buscando supuestamente a... ¿Tu amigo, cómo se llama? No, mi amigo no. ¿Tú sí te lo conoces? Yo no conozco a César el Abusador. ¿Y cómo tú sabes que era de ese señor hablar? César es la persona más buscada en el país actualmente. Yo no iba a decir de César el Abusador. Ay, ¿de quién? De narcotraficantes. De verdad. ¿Y por qué dijiste tú, amigo? Yo tengo tantos. Por eso mismo, ¿te supiste que era César? No, no, no. Porque es la persona más buscada actualmente en el país. Por eso supe que era César. Porque no hay más nadie que esté buscando tan detenidamente como César. Acabinadita con tu micrófono. Sí, viste. Pero bien, están buscando supuestamente a César el Abusador. Sin embargo, a los infelices que compran gramito para su consumo, lamentablemente, son enfermos, viciosos. Lo agarran, lo trancan por tres días y todo eso. Eso está mal por la DNCD. Pero está mal por, ya dirá, ofender a usted. Si a usted lo paran en un punto de revisión, entiendo, y para que algún jurista nos pueda llamar y dando luz, si es legal o ilegal, que a usted lo detenga y le revisen su vehículo. Es un punto de revisión. Yo entiendo que es legal. Porque lo veo en otros países. Que usted va, lo detiene y revisen su vehículo, le hacen una serie de preguntas. Ahora, donde no es legal es que a usted se le tire una patrulla en la calle y lo manda a parar y le revise sin haber una autorización ya oficial de un punto de chequeo. Mira, los retenes... ¿A ti te han chequeado, Mayer? No. Ellos de que ven que son mujeres, dejan pasar a uno. O sea, que las mujeres pueden ser narcotraficantes y les va bien. Bueno, te voy a decir algo. Mira, los retenes en el país... Los retenes... Es algo muy normal. ¿En el mundo? En el mundo y específicamente en la República Dominicana es extremadamente normal. Y como tú bien decías, el que no tiene hecha no tiene sospecha. Si a mí me paran y me quieren revisar el vehículo, yo no tengo problema. Ahora bien, ella estaba haciendo su función, que era grabar inmediatamente con el teléfono para cualquier cosa que digan que le pusieron, que no le pusieron. Entonces, pienso que hay un egocentrismo muy grande en la ciudadanía de la República Dominicana, específicamente porque aquí es que vivimos, que si tú eres familia de un político o de un militar o eres allegado de alguna persona... O si sale un medio de comunicación. Exacto, creemos que somos personas intocables. Cuando fuera de las cámaras somos personas con un privilegio especial, porque la población nos ve, pero muy fuera y aparte de eso, somos personas normales que podemos cometer delitos y que también no lo podemos cometer. Claro, que tenemos que respetar las leyes. Entonces, yo creo que se está usando demasiado el tema de que yo grabo a los militares para ofenderlos y que viene una persona con influencia y que me ayuda y que ya todo se queda ahí. Por ejemplo, me voy a poner, me voy a incluir, el discrim a mí me detuvo. Ah, ¿te acuerdas? Tú grabaste todo. Pero, ¿qué yo dije? Abrutamente. No, pero de esa manera fue fuerte. Y eso es ilegal porque yo voy transitando por las calles. Ahora, si hay un chequeo y me mandan a detener, yo tengo que detenerme. ¿Verdad? Y si me pregunto, yo tengo que responder. ¿Usted trae armas? Claro. ¿A qué se dedica? Tengo que responder. Y si van a chequear mi vehículo, tengo que dejar que lo chequeen en un retén, que es la palabra que no tenía ahorita porque la tengo posicionada en inglés, un checkpoint. Entonces, usted tiene que ceder con las autoridades. Es diferente que a usted lo detengan. Claro. Una patrulla como fue el caso mío. No, que te tiraron delante de tu vehículo. O sea, tú podías pasar un accidente incluso. Y un asunto solo. Pero en el caso, yo lo que invito a la población es que cuando pasan ese tipo de cosas, porque una cosa es que en el retén baja el cristal, ah, tiene armas, no, esto, no, no hay problema. Pero ya en el caso, como fue del de Yanira, que la detuvieron, la desmontaron, revisaron el vehículo, usted la única opción que usted tiene es grabar con un teléfono todo lo que está pasando y punto y final. Ya, pero no ofende. Y mientras menos hable mejor, ¿sabes por qué? Porque entonces utilizan esa palabra en tu contra. Sí, bueno, ella quedó muy mal.